Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Terminando Este Project Groove, un jueguecito de Anler Studios que me dieron una clave hace cosa como una semana pero he tenido muchísimos problemas para grabar el juego, problemas completamente ajenos al juego pero de verdad ha sido un horror el conseguir al final grabar esto porque bueno de pronto no se grababa el micrófono, luego después de pronto no se había grabado el audio, luego después tenía problemas con el tema del plataformeo porque ya estaba super saturado, total que me ha costado muchísimo así que espero que esta sea la definitiva y de verdad que bueno pues simplemente por el esfuerzo me dediquéis un licazo porque de verdad que me ha costado mucho Bueno que decir de este juego, básicamente Project Groove lo tenéis en Steam lo tenéis completamente gratuito vale, es una demo, el juego como tal ya os digo a mi me dieron una clave para poder probarlo que realmente bueno pues un juego de estas características lo hubiera probado yo ya por mi cuenta pero bueno querían que hiciera un poco de análisis así que aquí estamos para hablar un poco del juego es un jueguecito que está basado digamos un poco en un universo steampunk en el que vamos a llevar a un alquimista vale, Edric Tate junto con un pequeño robot que es Elpin que es ese robotito que veis ahí en pantalla y nuestro objetivo va a ser conseguir a base de explorar un mundo de aventuras haciendo plataforma y resolviendo una serie de puzzles acabar con una corrupción que viene de un árbol vale, de una raíz entonces el juego en sí mismo lo que nos plantea es esto vale como podéis observar ya, bueno pues el juego está hecho en un real engine vale se nota mucho por el tema de los destellos etcétera y tiene un toquecito gráfico muy muy similar a otros juegos bueno pues que ya conoceréis evidentemente que utilizan este estilo digamos un poco cartoon vale con respecto a las opciones realmente no hay nada muy destacable excepto esto y es el tema de que tiene el color blind que es básicamente el tema para los saltónicos pueden elegir el tipo de eficiencia que tengan en un momento dado de captación de determinados colores y a partir de ahí bueno pues el juego se adapta vale si veis conforme le voy dando bueno pues evidentemente cambian esos colores yo lo voy a dejar en ninguno porque no tengo interés ahora mismo en que desaparezca la colorimetría habitual del juego vamos a cargarlo y os voy a explicar de dentro algunas cositas lo primero y principal el juego está en inglés es un inglés muy puro vale muy nativo y bueno pues hay digamos algunas cosillas que van a ralentizar el hecho de que lo vaya traduciendo por lo que no me voy a centrar para nada en la historia si luego pues os interesa le deis una voltecilla porque realmente creo que lo interesante del juego es que veamos ese plataformeo y esa aventura así que vamos a entrar vamos a hacer una nueva partida y vamos al lío vamos a ver si me pregunta para hacer un use this lot vale perfecto venga vamos a ello ya os digo el juego me ha gustado mucho pero he tenido muchos problemas para poder grabarlo o sea no os hacéis una idea y se ve super extenso o sea que yo creo que lo vamos a disfrutar bastante bueno por 8 años el imperio ha sido asaltado por una misteriosa plaga desde el oeste la gran raíz ha sido tocada por todos los estratos imperiables de la sociedad princesas y plebellos etc vale bueno como os digo realmente lo que nos interesa es todo lo que vamos a hacer ahora en el bosque de dakrima vale que es el sitio donde se desarrolla esta primera parte de la aventura pero vais a ver que vamos a ir luego después aparte a otros dos sitios que están super chulos vale voy a hacer un skip para lo que es esto porque realmente ya vamos a aparecer aquí vale y este es el alquimista esta es nuestra nave como veis lo que os digo si nos acercamos un poquito más en detalle vais a ver que son como pinceladas vale de hecho si nos fijamos luego después en el cielo no se si desde aquí lo voy a poder ver vale se nota como que es una especie de pincelada de óleo ahora lo vamos a ver mejor cuando salgamos de aquí ya veis que estéticamente el juego está muy chulo tiene algún problemilla con el tema de las sombras vale porque si nos venimos por aquí podéis ver que esta sombra digamos que no coincide exactamente con lo que tiene arriba de luz y menos aún ahí arriba vale porque técnicamente la luz debería de emitirse en claro en la zona central y en oscuro por las partes de fuera vale es un poco como que está funcionando al revés no me hagáis mucho caso con este tipo de detalles porque realmente lo que nos interesa es el juego y lo que son las voces espectaculares vale este doblaje me parece espectacular los atreos de doblajes son muy buenos lo único escuchad a ver si sabéis quién es Elpin y quién es el alquimista es que esta voz me suena a mí como un poco robótica y esta me suena muy normalita vale ¿por qué digo esto? porque me da un poco la sensación como que el efecto robotizado que tiene que tener Elpin se la han puesto en realidad a Edric es una tontería pero me da un poco esa sensación bueno todo esto lo voy a ir haciendo de memoria porque ya os digo es que he tenido que grabar varias veces esto y entonces digamos que voy un poco a saco a lo que tengo que hacer no obstante el juego marca completamente con esas exclamaciones los sitios a los que tenemos que ir o sea que no vais a perder vale estad tranquilos en ese sentido que vais a saber exactamente a donde tenéis que ir en cada momento vale vamos a ver creo que ya podemos salir por aquí ah vale tengo que abrir primero esto bueno el estilo de menú me gusta mucho porque es como que le sale de la mano si os fijáis cuando hace el gesto vale sale ahí como que aparece todo y luego después ya tenemos por aquí nuestra brújula y todo esto para saber exactamente donde queremos ir y la brújula la podemos dejar abierta sin necesidad de entrar al otro sitio le podemos dar a la i que es un poco lo que me están pidiendo para entrar en esto y simplemente bueno pues esto sería el menú normal podemos ver que tenemos las distintas quests vale que sería la expedición tenemos luego después el layout que esto es básicamente las habilidades solamente vamos a poder ver una en la demo el inventario y luego después el códex que esto hace un poco pues la PCC bestiario pero para para todos los elementos vale esto lo vamos a abrir ya podemos venir por aquí y atentos que nos vamos esto es el bosque de la crima veis el tema del cielo que os digo que son como pinceladas es un poco un poco ese rollo artístico que está mezclado con el 3d clásico evidentemente pero me gusta me gustan esas combinaciones normalmente le dan un toquecillo así como más natural al tema vale vamos para allá y básicamente tenemos que ir recogiendo cositas para poder hacer pociones y al mismo tiempo vamos a tener que ir investigándolas vale vamos a venir para acá lo primero de todo antes de continuar recogiendo esta sería la gran raíz vale y de la gran raíz si os fijáis salen por aquí elementos durante la demo todos estos elementos de por aquí los podéis visitar vale o sea que podéis hacer mucho más de lo que marca la demo ahora vais a ver que nos vamos a intentar centrar solamente en eso nos va a llevar un ratito porque al final entre unas cosas y otras entre que te mueves vas haciendo todo esto tardas un poco vale no me voy a no me voy a extender demasiado voy a intentar ir lo más rápido posible pero bueno pues simplemente que sepáis que el juego en sí mismo nos está planteando una exploración y que sí que es cierto que la primera vez que lo jugué por ejemplo esto lo voy a coger también para poder enseñaros otra cosita vale es básicamente mithril como os digo la primera vez que lo jugué me resultó bueno pues que me puse a hacer una serie de cosas vale ya os digo resolví todos los puzzles estos y tal y realmente el juego no me estaba pidiendo eso o sea que da pie a pensar que que el juego va a tener una capacidad de exploración y que vayas haciendo las cosas un poco a tu aire lo que pasa que en la demo pues te van marcando bastante por donde tienes que ir como es lógico para que bueno pues avances con sentido hacia lo que hacia lo que quieren enseñarte digamos bueno vamos a investigar esto también y podemos ver ya arriba a la izquierda tenemos bueno allí vale podéis ver el hat que básicamente aparece lo que es el tema del inventario y tres opciones más que es el loadout y luego pues a la derecha arriba podéis ver las digamos los objetivos de misión vale en nuestro caso simplemente tendríamos que encontrar el rotten tree que me lo he saltado y no lo he escaneado vamos a intentar no perder el tiempo por favor por favor dae espabila vale vamos para allá y vamos a hacer esto y luego después ya bueno pues recoger suficientes elementos como para poder hacer una poción para hacer las pociones vamos recogiendo tanto elementos vegetales como minerales y los otros creo que son elementos animales y con eso pues vamos a ir haciendo todo vale esto ya estaría ya tenemos la quest completa y ahora vamos a a investigar el tema este de aquí arriba para que veamos un poco como funciona el tema de los puzzles los más sencillos vale vale vamos a coger esto ya aquí a partir de aquí nos explican que el pin vale lo podemos utilizar para plataformear vale lo podemos utilizar como elemento para aquellos sitios a los que no podamos alcanzarlo fácilmente pues podemos utilizar a el pin venga vamos a venir por aquí yo digo que todo esto bueno pues la primera vez que lo juegas es de otra manera ¿no? porque evidentemente pues no sabes a lo que te estás enfrentando vas hacia delante de una manera un poco distinta pero yo voy ya como muy a saco ¿vale? porque quiero que me dé tiempo a enseñaros todo podría hacerme el sorprendido en un momento de decir pues es que no sé cómo va esto tal no sé qué pero es que ya os digo lo he hecho tres veces entonces ya me disculpáis si no si no me hago ¡ah! sorpresa vale vamos a saco porque es que luego después la demo en sí misma dura bastante o sea ya te digo que desde aquí vamos a hacer solamente una parte ¿vale? pero si os fijáis bueno desde aquí no lo vamos a ver ahora ahora si puedo os lo enseño vale llegamos hasta aquí nos dice lo de la barrera mágica las animaciones están a 30 fps mientras que el resto del juego se nota que está que está a 60 quizá para muchos de vosotros esto sea un detalle insignificante para otros sé que os importan los temas estos pero bueno que sepáis que las animaciones están a 30 no sé si es ahora de momento porque estamos en la demo o si luego después esto pues lo cambiarán cuando saquen la versión definitiva ¿rodillitas? no vale esto me recuerda mucho al rollo de Fullmetal Alchemist que me aparte de que me ha gustado ¿vale? en sí mismo el juego la verdad es que si lo sacaran me lo pasaría entero pero entero porque tiene una pintaza de investigación de tal no sé me ha gustado mucho lo poquito que he podido probar me ha gustado mucho vale ahora dice que bueno recojamos básicamente la Eris Magna este si estamos muy cerca de el pin no se abre ¿vale? lo digo porque luego después vais a ver que hay algunas zonas en las que esto que parece una tontería deja de serlo ¿vale? y se convierte en una trampa mortal porque como no se abra a tiempo risas ¿vale? o sea si saltamos si saltamos a donde está el pin y no se abre nos vamos a caer bueno vamos a cerrar esto y vamos a ir a hacer la primera de las pociones bueno ahora me dicen que llevemos los ingredientes al laboratorio así que vamos a bajar en la medida de lo posible de la forma más rápida posible bueno aquí me avisan del tema este de que evidentemente me puedo hacer daño si me caigo desde aquí así que básicamente me vienen a decir un poco como ten cuidado que como te caigas pupa ¿vale? se abre el pin hay que tener cuidado con eso porque de verdad que no se abre y esto de aquí es algo que lo hago todas las veces me vengo por este lado pero el juego no está pensado para que te vengas por aquí ¿vale? lo que pasa que bueno pues es una cosa que me encontré y que lo hice así vale básicamente veis que cuando hago esto estos son como llaves ¿vale? hay que ponerlas en su sitio y cuando las ponemos pues básicamente se abren puertas esta en concreto no se abre creo que es por cuestión de la demo ¿vale? vamos a intentar poner por aquí alpin ¿vale? ¿vale? y rodillas ¡oh! vale ya me he hecho pupa vamos para arriba y vamos a hacer la poción esto ya os digo es tema de la demo porque estamos elaborando ahora una nueva habilidad ¿vale? que vais a ver para poder hacer todos los temas de bueno pues de plataformeo pero como estáis viendo pues básicamente el juego lo que te está pidiendo en todo momento es ingéniatela para llegar a determinados sitios lo bueno que tiene que como sabéis ya lo he hecho antes ¿vale? todos los elementos que recogemos los transmutamos ¿vale? los vamos a convertir en éter y hay como tres casillitas ¿vale? esta de aquí es para flora esta de aquí es la mineral y esta es la que creo que es para los elementos de origen animal ¿veis esa línea azul? eso es el mithril que hemos cogido ¿vale? que va por esa otra línea a partir de aquí vamos a crear pociones no sé si luego después en la versión definitiva todas estas digamos pociones va a ser un poquito más libre o si realmente va a ser lineal en el sentido de que bueno pues haya solamente determinadas cosas que vayamos a poder hacer me he hecho para atrás para que veáis la elaboración de la poción que está bastante chulo la verdad mira una ballena ¡ja ja! ¡bichos! vale poción finalizada a ver si se abre ábrete ese esamo que tengo mucho que enseñar perfecto vale animación a 30 fps ya ya está esto y ahora tenemos que hacer por aquí un par de cositas dormir eso no va a reventar un riñón casi seguro la cámara la verdad que es horrorosa si luego después os vais fijando en las conversaciones las conversaciones están muy chulas ¿vale? y fijaos en el doblaje que os digo mirad a esta señora es espectacular yo os digo os recomiendo encarecidamente el tema de que si os gusta el inglés y tal que os os escuchéis las voces ¿vale? porque está súper bien bueno se ha despedido la señora nosotros nos vamos también vale tenemos que ir a investigar los depósitos de pájaros ¿vale? lo que viene siendo cagada cagarruta de pájaro y ya os digo la demo me va marcando que es lo que tengo que ir haciendo pero realmente si yo quisiera podría estar haciendo parkour básicamente que es un poco lo que hice la primera vez pero considero que es importante que vayamos siguiendo un poco la línea de lo que nos van marcando es importante también destacar que el tema del salto no es un salto como le pasa a otros juegos que es en función de cuánto apretas el botón puedes saltar más o menos sino que siempre es el mismo da igual cuánto mantenga el ratón o sea el ratón perdón el espacio siempre va a ser el mismo tipo de salto pero en cambio lo que son el tema del salto hacia adelante sí que tiene en cuenta la aceleración del personaje es decir que si echamos para atrás y después corremos hacia adelante esa aceleración sí que me la tiene en cuenta vale a partir de aquí vamos con lo que sería la poción esta de burbujas que básicamente lo que me permite es esto vale pegar saltitos hacia donde queramos vamos a venirnos por aquí y vamos a saltar vale me voy a caer me voy a caer vale no pasa nada mientras que tenga activa las burbujas no me hago daño por caída si no llevo las burbujas activas sí que me hago pupa vale así que cuidado con eso veis lo que os digo que aquí hay que calcular muy bien el tema de los saltos a ver de aquí a aquí de aquí a aquí de aquí a aquí para frenarlo en el aire porque el salto mide lo mismo vale pero yo puedo frenarlo un poquito en el aire muy poquito porque realmente es prácticamente una cosa que no se nota pero sí que se puede frenar un poco vale vamos aquí y vamos a coger esto esto si lo soltaba aquí se iba para allá ¿verdad? hola se ha caído algo ¿verdad? bueno no pasa nada podemos coger otra nueva y vamos a ver si esto sale bien no suele salir bien yo os lo digo vamos a poner aquí a el pin vale no está pegado a la pared vale ya está ya está ya está perfecto ponemos ahí la llave y subimos aquí perfecto vale esto que venía hasta aquí es por gusto completamente ¿vale? porque realmente donde tenemos que ir es allí así que vamos a intentar llegar desde este lado por ejemplo vale y ya subimos por este lado aquí vale vamos a saltar aquí realmente para llegar ahí tendría que subir en aquella plataforma creo yo así que vamos a intentarlo no creo que vaya a llegar ¿verdad? no no pasa nada escalamos desde este lado como digo el juego plantea un puzzle y excepto algunos que sí que son claros por donde tienes que ir y tal hay muchos que los puedes resolver de varias formas diferentes o sea que el plataformeo es bastante libre en ese sentido y eso lo hace interesante vale desde aquí aquí no, no, no uff y hay veces que te pasas de largo pero pero mucho vale perfecto vale no he llegado vale no he llegado me he tenido me he tenido que equivocar en el sitio hacia el que estaba saltando no pasa nada volvemos a subir y ya está ya digo que quisiera no perder mucho tiempo pero bueno pues hay veces que es inevitable vale vamos a ver si me puedo enganchar aquí a este lado y ahí vamos vale perfecto a ver me he querido subir en este que aquí sí que puedo subir perfecto y ahora de aquí vale me he ido a aquella de allí pero es allí donde tengo que subir así que no pasa nada venimos aquí perfecto y de aquí aquí estupendo punto de guardado y podemos coger por aquí más cosas esto es importante el reseñarlo vale porque en un momento dado podéis hacer muchas cosas diferentes vale fijaos ahora mismo tenemos aquí lo del tema de hacerlo en la llave que es cuando te explican realmente que puedes hacer esto con la cosa esta ahora por ejemplo voy a hacer una cosa que no he hecho antes que es poner aquí una a ver que ocurre vale esta me la ha pillado y no sé si se habrá abierto algo por ahí abajo por ahí parece que se ha movido algo ¿habéis visto que se ha movido esa plataforma? bueno pues hay 15.000 puzzles como este vale que podéis hacer 225.000 cosas vale vamos a decirle que no hace una nueva llave lo vamos a poner aquí porque es para abrir esa puerta vale y ya desde aquí podemos pasar a lo que serían los cliffs que son básicamente por las cumbres o los riscos vamos a venir por aquí a lo que nos pide la misión y ya os digo voy bastante a saco por lo que os he comentado vale que quiero enseñaros todo lo que es la demo la demo técnica esta que han hecho me gustaría poder enseñaros la entrada vale aquí es donde están las las plumas del bicho que ha salido antes que es como una especie de manta y ahora desde aquí ojo cuidado porque vamos a capturar a nuestro primer Pokémon toma es este bichito aquí que lo hice al principio también el tema ese de que no es un pájaro vale bueno pues el pájaro ahora lo llevamos con una cadenica y lo tenemos que llevar con su madre esto es algo normal pues dentro de este juego parece ser que sí o sea que con eso os quiero decir no solamente va a ser el investigar en un momento dado para poder ir consiguiendo los distintos elementos de la poción etc no es solamente conseguir nuevas pociones para nuevas habilidades etc sino que mientras tanto pues nos vamos a ir encontrando comisiones de este tipo y eso de verdad que lo hace super interesante el juego porque creo que le va a dar una profundidad de narices bueno pues estos son los riscos ha pegado ahí un pequeño lagacillo para entrar en esta zona por alguna razón que desconozco veis que es como pintado que tiene ahí como ese rollete óleo no sé es curioso a mí particularmente ya os digo el juego me ha ganado vale o sea me parece que es muy interesante y de verdad darle una oportunidad porque lo tenéis en steam gratuito o sea que no os cortéis descargaroslo y darle darle amor vale tenemos por aquí este punto de guardado y tenemos por aquí esto vale hay que abrir ahí así que nada simplemente pues vamos a coger por aquí esta llave nos la traemos para acá y a partir de la llave se activa un un bicho de estos o sea que es lo que os digo tiene gran profundidad con el tema de los puzzles aunque en la demo se han centrado en en enseñar un poquito lo que es simplemente las características del juego vale pero como hayan implementado todo esto en en distintos tipos de puzzles etcétera a lo largo del juego lo va a hacer bueno o sea espectacular yo os digo a mi me ha gustado muchísimo vale tenemos que ir a por la llave allá al centro para poder abrir esta zona y ahora vais a ver una cosa super chula que es lo que os digo o sea a partir de una mecánica tan tonta como es simplemente el hecho de tener aquí a el pin para poder subir a distintos sitios y tal han creado más elementos y más cositas vale y de aquí a aquí no en serio y tan en serio me he caído en el ultimísimo segundo no podré subir desde aquí verdad no no hombre no hay veces que le pasa también eso os lo digo porque bueno pues hay algunas caídas que son un poco tontas porque el plataformeo no es muy preciso vale o sea hay veces que vais a ver huecos en los que vais a decir por ahí no quepo bueno pues si si es capaz es capaz de meterse ahí entre medias y veces que vais a decir vamos o sea ni de blast voy a llegar y si que llega aunque se haga un poco de daño al personaje etcétera pero que si que se llega entonces a ese punto me resulta un poquito todavía que se le ve que tienen que depurar un poco el plataformeo pero tiempo al tiempo y ahora vais a ver la cosa chula vale vamos a poner aquí a el pin vale el pin crack leyenda venga ahí y ahora le vamos a dejar encima la llave se lo pone como un gorrete nosotros nos venimos por aquí la puerta está abierta porque no hemos puesto la llave pero ahora quito a el pin la llave cae esta se cierra y esta se abre es super chulo de verdad que son cositas de estas que son detallitos pero estos detallitos le dan una profundidad a los puzzles y al juego espectacular o sea ya os digo que aquí hay horas de entretenimiento es muy rollo como otros muchos juegos que te plantean una zona y te dicen vale venga resuelvelo y a ver que se te ocurre vale vale aquí está el final de la demo por ahí arriba fijaos que por aquí tenemos cosas o sea que podríamos coger en un momento dado venir para acá vale subir aquí como podríamos hacer para subir ahí aquí ahora mismo esto vale a ver vale perfecto ya está esto no lo hice ya os aviso esto no lo hice cuando hice cuando hice la subida porque subí por este lado de aquí y subí a pata porque os digo esto porque veáis en un momento dado la cantidad de cosas diferentes que podéis hacer y como podéis combinar los poderes para buscar distintas soluciones o sea que super bien de verdad vale vamos a ver desde aquí vale estupendo pues vamos a hacer una cosita que es poner ahí a el pin así tapa eso a ver un segundito puedes tapar aquello o no vale lo puedes tapar perfecto ah pero si me alejo mucho deja de funcionar la verdad vale y si te pones ahí al lado que ocurre no si me alejo mucho lo tapa si te pongo aquí vale ok tengo que conseguir subir ahí arriba como hacemos esto ya hemos visto que esto de allí hasta aquí nos manda haciendo haciendo el cambio este y si te pongo ahí abajo vale no me manda hasta el suelo ok pues entonces lo vamos a poner aquí y subimos ya está vale fijaos la tontería simplemente utilizar el pin para cambiar una rotación del viento y como da resultado con nada con dos detallitos eh vale y ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a hacer esto y para acá y de aquí cerramos ese y subimos vale por aquí técnicamente se ha tenido que abrir una puerta ¿verdad? a ver vale me he caído del todo a ver ahí uff ¿por qué me expulsa ahora? vale ¿dónde estoy? ¿este en la parte de arriba? no ¿este en la parte de abajo? venga pues pon ahí ya el pin nos ponemos un poquito para atrás y subimos vale ahora sí y yo lo que quería ver es si se ha abierto por aquí una puerta o qué ha ocurrido no es importante ¿vale? o sea porque esto no es el objetivo ahora mismo vale pero por ahí se podría quedar eso abierto para poder tener como una especie de acceso rápido a esa zona como es la parte de la demo no me van a dejar entrar igualmente pero bueno me apetecía verlo bueno ya estamos en la zona de la daga esta es la última zona de la demo llevamos 27 minutos vale voy a intentar hacerlo en 10 minutos ¿creéis que voy a ser capaz? me he entretenido un poco porque os quería enseñar un poco más también de lo que yo he hecho o sea o de lo que no he hecho mejor dicho vale vamos a ver peninsula located peninsula located bueno básicamente quiere hasta allí para llevar al pajarito ¿vale? vamos a ver creo que lo hice desde aquí si mal no recuerdo vale de aquí vamos a subir aquí estupendo ponemos por aquí el pin uff vale cuidado ahora que nos podemos caer con nada como ahora vale estupendo y no he guardado no he encontrado máquina de guardado es verdad vamos a tener que volver un poquito atrás bueno no pasa nada vale 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 nos hemos quedado aquí o sea que no hay problema pasamos del puzzle este porque realmente no hace falta hacerlo o sea que vamos a venirnos para acá directamente y vamos a bajar a hacer esto estos se activan y se desactivan es que yo os digo hay un montonazo de detalles o sea yo que sé vale gracias por ponerme una animación justo cuando voy a saltar o sea no se te ha ocurrido mejor momento vale subimos vale y ahora vamos a poner aquí a este señor lo ponemos para acá pómelo de nuevo ahí vale ahí caemos dentro subimos y venimos vale triple activación aquí os voy a enseñar una cosita que me ha resultado curiosa porque la hechisee vale que básicamente esta piedra aquí va a pedir ahora ir para allá entonces hay que darse mucha prisa vais a ver básicamente yo pongo aquí esto bueno ponlo en su sitio y ahora se va a mover la piedra esta o no ahora no se mueve madre mía como me acabo de dejar mal bueno pues esto la otra vez se movía se iba básicamente ahora no se quiere mover me parece perfecto a ver ahí 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 vale perfecto ya está para que veáis esta zona de aquí no hace falta visitarla vale o sea no hace falta visitarla para nada pero es para que veáis que de una misma zona hay como distintas zonas que que se pueden se pueden hacer cositas con ellas yo digo que esto es completamente irrelevante porque supuestamente es para venir aquí a por un coleccionable vale que sería esto que son estos estos barquitos de bueno estos barquitos si barcos del aire vale pues venimos a ver esos barcos del aire y ya está vale hasta luego eso normalmente llega hasta el final no ha llegado esta vez no sé por qué vale ya está dicho esto vamos a hacer lo que nos piden que es esto ahora ya viene para acá ese elemento vamos a poner por aquí esto y aquí se engancha como con las uñas de los pies o sea no no llega a engancharse da un poco la sensación como que se va a caer luego después en realidad no vale cogemos por aquí esta llave y marcamos el regreso por este lado esta es la última parte ya de la demo ya os digo pero nos falta todavía un poquito vale es posible que se me demore un poquito más de lo que de lo que me gustaría pero creo que merece la pena que recorramos eh toda la demo recorramos por dios que vale perfecto y ahora vamos a poner esto aquí y esta la vas a dejar suelta aquí ahora ya me sé los puzzles evidentemente ya estáis viendo que voy que voy a degüello porque sé exactamente hacia donde quiero ir no ha sido la situación de antes o sea vale vamos a bajar aquí ok y saltamos de aquí a aquí perfecto esto esto me he tirado un ratillo antes hasta que lo he sacado eh vale vamos a poner por si acaso aquí a el pin vale subimos y venimos para acá cogemos la llave que nos falta y con esto estarían las tres llaves hechas ya os digo esto lo he hecho antes voy a degüello porque sé exactamente lo que estoy haciendo vale muy bien hay que repetirlo y hay que repetirlo cogiendo aquella también nice podrías guardar alguna vez la partida estaría guapísimo venga a ver que venga hasta por acá menos mal que lo hacemos rápido tío pero pero de verdad de verdad de la buena que a veces vaya paquetazo estoy hecho bueno realmente es que es un poco inconsistente en ese sentido o sea ya lo ya me lo diréis luego después cuando lo probéis pero cuando se hacen los saltos y todo ese tipo de cosas hay muchas veces que se nota como que se te mueve más de lo que debería el personaje porque a lo mejor te has chocado contra un trocito de piedra y cosas por el estilo y y se nota como que se mueve muchísimo pero muchísimo y luego pues otras veces en cambio va como súper ligero y sin problema ninguno vale vamos a dejar aquí esto vamos a salvar vamos a coger esto vamos a volver aquí nos tiramos aquí abajo faltamos aquí creo que realmente no haría falta hacerlo como lo he hecho ahora mismo pero lo que os digo como se pueden resolver de varias maneras no no es un problema vale protegemos la caída y subimos ay las cosas aún así lo vamos a resolver en nada en 45 minutos no quiero apurarme ya vamos a poner ahí a el pin por si acaso vale esta vez hemos llegado bien es que lo del tema de la aceleración es importante o sea es importante porque como no cogeis un poquito de impulso hacia adelante ya os digo que os vais a caer casi seguro vale completada bueno más que completada actualizada y vámonos vale ya ven me están pidiendo ir allí así que vamos para allá y se abren un montonazo de caminos que de normal pues no están vale perfecto ya estamos aquí ya estamos aquí hemos llegado parte final por aquí aparece también lo de demo vale para que lo sepáis que por ahí no podemos continuar os lo comento un poco para que sepáis que sí que existe restricción vale de camino no ay dios que rabia me da como coge el camino o sea cuando te lanzas hacia adelante coge una una proyección y no la puedes cambiar vale o sea hacia donde vaya el personaje allá que te vas a estampar vale vamos a bajar así no uy por favor vamos a poner el pin ahí en medio a ver si así vale vamos a ver el pin ponte ahí vale dejamos caer aquí y ya está es que sale proyectado hacia adelante que no es por gusto ya os lo digo lo del tema de matar a a este señor un señor mayor y le respeto vale pasamos por aquí ya empiezan los cachondeos si os habéis fijado el pin ahí no se ha abierto vale y no se abre porque estoy demasiado cerca menos mal que hay zonas que las puedo hacer sin necesidad de que esté abierto lo que pasa que me gusta asegurar sobre todo en esta zona de aquí porque ya os digo que que bueno que es la parte final y tampoco quiero demorarme demasiado vale deberíamos de subir allí verdad vale vale ponte por ahí ok y ahora de aquí a donde subimos realmente no lo sé allí puede ser que tengamos que ir ahí no pero desde ahí no parece que haya continuación no a ver hasta donde sube esto vale pudiera ser ahí vale venga ábrete el pin ok estas plataformas flotantes bajan un poco la altura o sea que hay que tener un poco de cuidado con ellas porque descienden y si te pillas justo en un momento en los que estés intentando pasar alguna otra zona a lo mejor te encuentras con que te pegas un castañazo vale vale bastante bien bien perfecto este es el el nido de la manta ya se queda por aquí el bichete este por cierto se ha quedado un poco como si esto fuera planchado no sé muy bien por qué pero ya simplemente nos vamos a llevar esto y nos tenemos que ir vale ahora cuidado porque viene la manta vale viene mamá vamos a volver a salvar esto y nos tenemos que pirar de aquí entonces para pirarnos de aquí tenemos que tener cuidado veis que viene por ahí porque el bicho este va a intentar reventarnos todo el rato vale como va a intentarlo tirándonos ese es su sistema entonces no he sido yo me he empujado sopla y entonces te empuja te tienes que quedar agachado en una zona segura y desde aquí no sé cuál va a ser la zona segura mira veis me está empujando me está empujando me está empujando vale ya está ya está corregido vale vamos a venir para acá ahí vale allí hay que hacerlo rápido porque como venga el bicho nos va a pilla por aquí en medio y si me pilla por aquí en medio ya digo que estoy muerto vale 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 ya está ya está ya está estamos a salvo estamos a salvo vale punto de salvado salvado vale estupendo vamos a por esta zona esto lo podemos intentar hacer así tal cual rollo parkour vale perfecto vale viene por ahí la manta donde está está allí vale le va a soplar así que cuidadín ponemos allí el bicho vale va a soplar ahora que cabrón vale hay ha tardado mucho en soplar no sé si es que he bajado muy rápido y no se lo esperaba la máquina que bajara tan rápido o que ah gracias nice acabo de aparecer y ha soplado nada más llegar vale tenemos que tenemos que agacharnos ahí o sea que básicamente por lo que uff uff no me empuja eh uff vale vale seguimos vivos eh venga vamos rápido a hacer esto vamos 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 vale nos podemos quedar aquí debajo me voy a esperar una rotación completa vale para no jugárnosla y allí se acaba o sea que let's go venga 40 minutos vamos ahora no viene os habéis dado cuenta ahora no viene el bicho donde esta vale ya esta ya esta esta soplando vale pasa por aquí sopla mueve todo y ha llegado nuestro momento de brillar vale perfecto vámonos 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 y de aquí a allí y se acabó uff vale y ya estaría nice como os digo podéis en la demo darle una vuelta a un montonazo de sitio vale yo he ido un poco haciendo lo que es el camino que me están marcando en esta demo porque os la quería enseñar completamente y ya os digo el juego tiene una pintaza espectacular así que espero que os descarguéis la demo espero que les dejéis un comentario ahí en la página de steam y nada sobre todo dejar comentarios aquí abajo a ver que os ha parecido esta demo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 Gracias.